Mi nombre es Analilia Jiménez Sandoval, madre de Yael Suriel Monterrosas Jiménez, quien desaparece el 1 de septiembre de 2012 en la ciudad de Orizaba. Lo levanté a desayunar porque era la costumbre que teníamos en la casa de sentarnos todos a la mesa. Preparé el desayuno, yo lo vi, se metió a bañar, se arregló, desayunamos juntos. Me dice, ya me voy gordita. Digo, sí hijo, se acercó atrás de mí, me abrazó, me dice, te quiero mucho jefa. Digo, yo también, y todavía le dice así, le digo, ándale, córrele ya, vete, que se te hace tarde, ¿no? Si uno supiera que esa es la última vez que los va a ver, no haría uno de esos ademanes, ¿no? Pero, pues, nadie predice el futuro. Mi chaparrito, como yo le digo, un niño de 1 metro 85, complexión muy delgada, talla 28, 30. Una persona muy noble, muy amoroso, con su hermana, con su sobrina, conmigo, con sus primas. Es lo que él tenía en la boca, si no había más, se lo quitaba para compartirlo. De unos ojos muy expresivos. Nariz chata, como la mía dicen. Físicamente muy parecido a mí. Cuando vi, llegó a la casa con un persian aquí en la ceja derecha. Entonces, hasta el momento en que él se fue, llevaba el persian aquí en la ceja derecha. Por el varicela que tuvo de pequeño, en esta parte del ojo, se le quedó una cicatriz muy visible. Su cráneo no es muy redondito como usualmente es, sino que esta parte es plana. Él tiene muchos lonarcitos en el cuerpo. Tenía un defecto postural para caminar, él metelos de nueva rotación hacia adentro de los pies. Entonces, era fácil de reconocerlo. Aparte, pues su estatura, que para su edad era bastante visible. Platicando en lo clásico, de qué piensas hacer de grande, que quién te gustaría estudiar. Estaba entre ser chef, porque eso sí le entraba muy bien a la comida y siempre andaba buscando qué hacer, qué inventar, y el dibujo. Entonces, en un momento dado habíamos hablado de diseño gráfico. que él pudiera estudiar eso, o sea, o chef, o diseño gráfico. Entonces, era la manera de alentarlo, que yo misma si veía plumones de color, o sea, cuanta cosa hubiera diferente, era comprársela para seguir alentando esa parte de él, de su creatividad. Él me decía que en un futuro, cuando él se casara y tuviera su primer nieta, su primer hija, mi primer nieta por parte de él, se iba a llamar Dakota. No sé por qué, pero le encantaba ese nombre de Dakota para su primer niña. Entonces, él soñaba con tener una familia, él estudiar, hacer algo más. Nuestros hijos, eran hijos de familia. Por ellos, hoy estamos aquí manifestándonos. 3 de septiembre, me voy al trabajo con la niña, y pues con esa zozobra de que ya él no había llegado, pero también con la esperanza de que estuviera ya en la casa de su hermana. Acabé mi jornada de trabajo, me fui para Mendoza, y pues me dice, mi hija, ¿sabes qué, mamá? El niño no llegó. Vamos a empezar ya a buscarlo, que esto no pinta nada bueno. Fui a la agencia especializada en delitos contra la mujer y menores, a hacer la denuncia correspondiente. Muy ingenuamente pensé que con poner una denuncia iban a buscar a mi hijo, cosa que no fue así. Xiomara pues empezó a adentrarse más en las redes, a buscar más familias de desaparecidos, que le dijeran cómo buscar, ¿no? Se encuentra en el camino a la señora Araceli Salcedo, y ellos eran las que empezaron a tener el contacto, ¿no? Le decían, no, mi hija dice, pues dile a tu mamá que haga esto, mi hija dile a tu mamá que haga aquello. Entonces ella fue la que nos empezó a decir qué hacer en este camino. Desde el momento que sabe uno la desaparición de una persona, sea de una familia cercana, una amistad, pues invitarle a que haga su denuncia correspondiente a las fiscalías, denuncias por personas desaparecidas. Aquí en el estado de Veracruz, dar todos los datos bien claros, bien precisos. Nadie nos prepara para esto, sí es cierto, pero ahora lo que necesitamos es que, si tenemos hijos, tomarles fotografías de frente, de perfil, sonriendo, que se vea su dentadura, porque eso en un futuro, queremos que no pase ya esto. Pero para la autoridad es muy importante poder hacer una identificación, ¿no?, de alguna persona sin vida. Es mentira que la autoridad diga que tienen que esperar unos 72 horas, eso es mentira, desde las dos, tres primeras horas que no sepa uno de su familiar, hay que interponer una denuncia por desaparición. Que no te importa lo que diga la sociedad, que solamente tú sabes cómo era tu familiar, quién era tu familiar, y tu familiar debe ser buscado de las distintas maneras, ¿no? Y porque la lucha por un hijo no termina, y una madre nunca olvida. Hasta encontrarlos. ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! ¡Aquí están las fotos de nuestros hijos! ¡¿Qué queremos? ¡Mudicia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!